Hola, muy buenos días amigos y amigos, soy Coldo Alonso de ColdoAlonso.com Estamos en uno de los hoteles que en sus orígenes eran internacionales donde venían los grandes magnatarios que venían a visitar el país y hoy es un hotel público pero rodeado de gran elegancia, de gran estilo y de gran belleza ¡Wow! Impresionantes De gobernantes internacionales a servicio público pero grandísima, gran, gran belleza Impresionante Magnífico, esplendoroso, grandioso, grandilocuente Magnífico Vemos que están celebrando en la parte de arriba un cumpleaños ¿Se puede apreciar? Bueno, se aprecia lo que se aprecia, a ver desde aquí Ahí, le tapa un poco la luz Hay un grupo de personas que están celebrando en el hotel, en el hall del hotel en la parte alta del hall del hotel están celebrando un cumpleaños una fiesta, una recepción Se ven los globos se ven corazones, globos de corazones y la alfombra roja que nos hace juego con la camiseta de Confucio Ahí vemos servicio del hotel Ahí vemos el comedor vemos el techo y seguimos por la alfombra roja vemos el estado de exposiciones vimos que en el exterior estamos a una cierta altura el edificio tiene muchas alturas tiene la estructura exterior de un templo pero esto para disimular al contrario para disimular al contrario que aparezca y sea igual ¿sabes cómo dicen las dos caras? ¿las dos caras del templo en hotel? claro, parece templo, pero es un hotel ahí ¿no? muy bien un poco... en la incógnita los que tienen tienen que ir bien bien hombre, claro da la impresión ¡uy, qué viento! y bueno vemos la zona de shopping un hotel que parece un templo, que no lo es porque es un hotel de grandes magnatarios bueno, aquí nos vamos a despedir por hoy por ahora, por este instante viendo un gran dragón el dragón que protege y con el agua ¿foto? nos piden una foto vamos a sacar una foto ¿dónde quieres la foto? con el dragón nos vamos a sacar una foto con el dragón ¿multitarea? foto muy bien gracias amigo y bueno, nos vamos a a despedir pero creo que veis que esto es lo más de lo más a nivel de restauración a nivel de eventos sociales a nivel de estética a nivel culinario bueno, nos vamos a dar más pues muchísimas gracias amigos os dejo sigo con la presentación de los contenidos y de la información del hotel gracias, hasta luego buen viaje gracias Gracias.